El chava de ir pasando me la daré a este que no, pero va dejando la... Aparte de que te va flaneando continuamente en la garcasa. No, claro, pero ¿qué quieres, tronco? ¿No pilla nada? ¿Un espejo para jugar? No, pues nada, pues te tendrás que bajar la escoba con el cepillito. Bueno, pues nada, tronco. Y en dos minutos, las cuatro piedras... Vale, pues ya está, pues perfecto. ¿Vale? ¿Te vas a dar cuenta que eres cabezota, colega, de que aun barriendo vas a seguir rozando la garcasa y se dirá si es que esto está sucio y te irás diciendo que esto está sucio, colega? Y al final, lo último que hagas será lijar la carrocería. Y cuando la eliges ya tira bien y dirás, no, ahora sí.